El secreto de la destrucción de los seis hijos no nacidos de Debaqui. El Harivamsa es un texto que está incluido dentro del Quinto Veda, Ramayan, Mahabharata y Harivamsa. Y allí se escriben los pasatiempos finales, el Antialila de Sri Krishna, antes de concluir su Vamyalila o su Lila terrenal en este universo. En el segundo capítulo del mismo Parva, está escrito que Hamza, Subikrama, Krata, Damana, Ripu, Mardana y Kroda Kanta, que son conocidos como los Satgarba, los seis niños por nacer. Garba significa vientre, útero, los de los seis niños que estaban por nacer. Son los hijos del demonio Kalanemi. Ellos realizaron intensa tapacia para adorar a Mahapita. ¿Quién es Mahapita? Brahma. Brahma, Brahma, él es el abuelo de todo el universo, el primer ser creado, que nació de Padma, del ombligo del señor Vishnu. Por eso es llamado Padmanava. Entonces del ombligo del Navi del señor Vishnu, sale un Padma, una flor de loto, y allí nace el señor Brahma. Y ellos hicieron tapacia para adorarlo a él, sin que lo supiera su propio abuelo, Iraña Kachipo. Y pues como este abuelo era envidioso, entonces sintió envidia de que ellos hubieran adorado a Brahma como Mahapita y no lo hubieran adorado a él. Brahma quedó satisfecho con sus penitencias, con sus austeridades, y les concebió a estos Salgarba la bendición de protegerlos de la muerte. Pero cuando Iraña Kachipo se enteró de este incidente, se enfurizó y dijo, han adorado a Brahma sin hacérmelo saber, y yo no tengo afecto por personas insolentes como ustedes. Su padre mismo los matará a todos ustedes. Los maldijo. En su próxima vida, los seis nacerán en el útero de Devaqui. Abre ahí para que ellos puedan escuchar. Y su padre, Kalanemi, nacerá como Kamsa. Este mismo Kamsa será su asesino. Se los maldijo para que en su próxima vida nacieran en el vientre de Devaqui, y para que Kalanemi naciera como Kamsa, y Kamsa los matase. Debido a esta maldición de Iraña Kachipo, ellos nacieron en el útero de Devaqui, y fueron asesinados por Kamsa, quien era la encarnación de el demonio Kalanemi. Ahora, ¿por qué ellos tuvieron el karma de nacer en una familia de demonios? Antes de esto, antes de este suceso que está narrando acá el Harivamsa, ellos eran los hijos de el sabio Marichi. Y ellos se rieron de el abuelo Brahma, cuando se sintió atraído por su propia hija, Satarupa. Entonces, Brahma sintió atracción por su propia hija, porque era muy hermoso, y empezó a correr detrás de ella. Y allí, entonces, estos Satgarba vieron al abuelo Brahma y empezaron a burlarse de él, y decían, mire cómo va el abuelo, corriendo detrás de la lufuria. Y debido a eso, ellos recibieron la maldición de nacer en una familia de un demonio. Debido a la ofensa de despreciar a esta gran personalidad, tuvieron que nacer como demonios. ¿Qué significa Satarupa? Sata significa cien. Rupa significa forma. Satarupa significa la manifestación de la Shakti que tiene cien formas diferentes. Todos estamos apegados a este mundo que hemos creado en nuestra mente. Como dice Silabakti Rasak Seyar de Goshami Maharaj, no creas que están dentro del mundo, más bien, el mundo está dentro de tu propia mente. Por lo tanto, si tú tienes la habilidad de cambiar el ángulo de visión, vas a poder cambiar el mundo en el cual aparentemente vives. Y generalmente nos sentimos atraídos por el mundo que nosotros mismos construimos. esto es lo que representa en realidad el enamoramiento de Brahamá, Mahapita, el gurú que creó esta Sampraya a la cual pertenecemos por su propia hija. Cuando Brahma se siente atraído por Satarupa, desarrolla cuatro cabezas y empieza a perseguirla en las cuatro direcciones. Y en algún momento desarrolla una quinta cabeza y ahí en ese momento aparece el señor Shiva y con su sable corta la cabeza de Brahma. Esa cabeza es Kaitava, el engaño. Por esto, ¿quién puede entender el Sirmas Bhagavatam? El que es libre de engaño. Porque el Sirmas Bhagavatam ha venido a eliminar todos los falsos conceptos que se enseñan en nombre del Dharma. Y después de eso, el señor Shiva para purificarse de Brahma Hatha de haber matado a un Brahmana, a Brahma, la cabeza. Entonces, él tiene que irse con esa cabeza, con el cráneo de esa cabeza, Kamandalu, y se va a Paranasi y hace 12 años de tapacia, de austeridad y solamente comía lo que le daban en ese cráneo y con eso se alimentaba. Y de allí es que ciertos yogis tántricos de la línea agora, ellos se alimentan solamente de lo que comen en la cabeza, en un cráneo de un ser humano. Brahma estaba tan perdido en su propia creación que no pudo diferenciar entre lo real o lo irreal y Ramada, falló su inteligencia. Esto representa cuando el señor Shiva viene y corta esa cabeza de Brahma, representa cómo el Vaisnava, especialmente el señor Shiva quien es Vaisnavanambyatazambu, el más elevado de todos los Vaisnavas, puede ayudarnos a cortar el apego mundano. ¿A través de qué? A través de Divya Gyan, de la luz del conocimiento espiritual. Y volvemos al punto. A veces el señor supremo coloca a puros a sus devotos puros para demostrarnos ciertas lecciones en la vida. Y por esto las mismas escrituras dicen que la lujuria es tan fuerte que uno ni siquiera debería estar con su propia hermana, con su propia madre a solas en un cuarto. Y uno podría decir es muy extremo lo que dicen los astros. Pero yo les pregunto ¿cuántos padres violan a sus hijas diariamente en la ciudad de Bogotá? No son uno, ni dos, ni tres. Por lo tanto, acá se nos está diciendo que tenemos que ser muy sinceros en nuestra práctica y tenemos que tener una sana relación con el sexo opuesto. ¿Y cuál es esa sana relación? Chanaka Pandya en el Niti Sastra lo explica, él dice a la única mujer que puedo ver como una mujer en todo el sentido de la palabra es a mi propia esposa. A las mujeres mayores las debo ver como mi propia madre, a las mujeres de mi propia edad las debo ver como mis hermanas y a las mujeres menores las debo ver como mis hijas y siempre cuidarlas y protegerlas. Esa es la posición de la mujer en la cultura védica. En la cultura védica la mujer debe ser adorada porque sin la bendición de la Shakti no podemos llegar a Shaktiman, al Señor Krishna. En el Srimad Bhagavatam Canto 10 capítulo 85 versos 47 a 57 se menciona que debido a la oración de madre de Baki Siram es decir Balaram y Krishna trajeron a los seis hijos muertos de Shuttala Puri donde rige Bali Maharaj. Entonces después de que Bali Maharaj se rinde ante Bamandev y el Señor Bamandev coloca su pie sobre su cabeza y queda totalmente purificado ahí el Señor Bamandev le da la bendición para que él tenga un reino muy opulento en Shuttala Shuttala corresponde a la región de los planetas inferiores de los planetas Patalas y allí estaban estos seis hijos no nacidos de Baki entonces madre de Baki ora a Rama ora a Krishna y le dice por favor yo he sufrido mucho en la cárcel este demonio Kamsa que era familiar de nosotros mató a mis hijos yo quiero poder estar de nuevo con mis hijos y allí Rama el Señor Balarama y Krishna son atados por el amor de su madre ellos son atados por el amor de su devoto puro de su devota puro ellos ahí descienden a los Patalas para traer a los hijos de Baki ese es el amor del Señor o de su devoto puro que descienden hasta los Patalas como en el credo donde hay partes del credo que yo no credo pero hay otras que sí y entonces ahí se explica que el Señor Cristo descendió a los infiernos y seguramente no fue de paseo no fue a pagar karma seguramente allá fue a liberar almas condicionadas a dar alguna misericordia y a liberarlos del sufrimiento material así como el Señor Vizno escuchó unos sonidos muy horribles que venían de la parte sur del universo y preguntó ¿qué es esto? y dijeron es la gente que está sufriendo los infiernos y él dijo están sufriendo los sonidos son horripilantes yo quiero liberarlos y el propio cuerpo de él expandió la vida de estri de cada sí y le dijo a ellos si ustedes siguen estos votos de cada sí de ayunar de cantar mi santo nombre de recortarme todos se van a liberar del infierno entonces miren cuál es el amor que tiene el Señor Supremo que él siempre de una forma u otra va a buscar al alma y la va a acercar hacia él el décimo canto capítulo 85 dice el Señor Supremo dijo durante la era del primer hermano el sabio Marishi tuvo seis hijos con su esposa Urna todos eran semidioses exaltados pero una vez se rieron del Señor Brahma cuando lo vieron sintiéndose atraído sexualmente por su propia hija debido a este acto indebidamente entraron en una forma de vida demoníaca y así nacieron como los hijos de Irán y Akashipú luego la diosa Yogamaya los alejó de Irán y Akashipú y así nacieron de nuevo en el vientre de Devaki después de esto o rey Kamsa los asesinó Devaki todavía se lamenta por ellos pensando en ellos como sus propios hijos estos mismos hijos de Marishi ahora viven aquí contigo deseamos sacarlos de este lugar para disipar el dolor de nuestra madre luego liberarlos de su maldición y libres de todo sufrimiento permitir que regresen de nuevo a su verdadero hogar por mi gracia estos seis Smara Uddita Parishwanga Patanga Sudrapir Grigni regresarán a la morada de los santos puros Sukhara Goswami continuó después de decir esto el señor Krishna y el señor Valarama que habían sido debidamente adorados por Bali Maharaj tomaron a los seis hijos y regresaron a Dwarth donde se los presentaron a su madre cuando vio a sus hijos perdidos la diosa Devaki sintió tanto afecto por ellos que la leche brotó de sus pechos son un símbolo de un amor muy profundo de una mujer por sus hijos o de las vacas también cuando ven a Krishna entonces empieza a salir leche de sus ubres porque quieren que Krishna pueda tomar esa leche o quieren hacer a Visheka Krishna con esa leche madre de Vaki los abrazó y los puso en su regazo oliendo sus cabezas una y otra vez con amor dejó que sus hijos bebieran de su pecho que se empapaba de leche con solo tocarlos estaba fascinada por la misma energía ilusoria del señor Vishnu que inicia la creación del universo al beber su leche en hectárea de los remanentes de lo que Krishna mismo había bebido anteriormente los seis hijos tocaron el cuerpo trascendental del señor Narayan y esto los purificó y así pudieron retomar sus formas originales como devas en este momento se inclinaron ante Govinda de Vaki su padre y Balarama y luego mientras todos miraban partieron hacia la morada de los demás al ver a sus hijos regresar de la muerte y luego partir de nuevo la santa madre de Vaki quedó maravillada Arbut quedó sorprendida oh rey llego a la conclusión de que todo esto era simplemente una ilusión creada por el señor Krishna y su potencia de placer Sri Krishna el alma suprema el señor de valor ilimitado realizó innumerables pasatiempos tan asombrosos como este o descendiente de Varas Suta Goswami dijo este pasatiempo representado por el señor Murari cuya fama es eterna destruye totalmente los pecados del universo y sirve como adorno trascendental para los oídos de sus devotos cualquiera que escuche o narre cuidadosamente este pasatiempo como lo relató el venerable hijo de Vyasa podrá fijar su mente en meditación en el ser supremo y alcanzar el auspicioso reino de Dios ahora si volvemos al incidente que mencionamos anteriormente nos puede surgir una pregunta ¿cómo es posible que seis niños mundanos pudieran entrar en el útero de madre de Vaki quien es la personificación de la bondad pura Suda Sato de quien se manifiesta el ser supremo bueno ahí toca colocar ahí en en el canal de Youtube vea el video del Harikata de Sunayun en el cual explique que el señor Krishna no nació del vientre de Vaki el señor Krishna nació en Vindavan no nació en Matura por eso no vas a ver a ningún Rasika Vaisnava mañana en Matura celebrando ya más también india todos van a estar en Vindavan adorando el nacimiento de Krishna por lo tanto lo que se manifestó en la cárcel de Vaki fue Vashudev Krishna ¿por qué? porque Devaki y el padre de Krishna Vasudeva ellos tenían maduria mezclado con Aishvarya ellos adoraban a Dios y querían tenerlo como su hijo pero con temor y reverencia y por esto allí se manifestó Krishna en su forma de cuatro brazos pero en Vindavan el señor Krishna nació del vientre de Yashodamai y se manifestó como un niño de dos brazos de forma hermosa pero el planteamiento es el mismo bueno como si del vientre de Vaki se manifestó Vasudeva Krishna de cuatro brazos el señor Vishnu el señor primordial también iban a nacer hay unos niños mundanos ordinarios que habían sido maldecidos en la antigüedad en este sentido Rasika Siromani Sila Dibhanach Kravart Vittakur se refiere al incidente anterior y el mismo concluye aunque toda la extensión del mundo material está situada dentro de Sri Bhagavan quien es la personificación misma de la verdad y la bondad pura todavía está separada en existencia y no está directamente conectada con él de manera similar la entrada de los seis niños al útero de Vaki también debe considerarse en esta manera el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita nueve cuatro todos los seres vivientes de la existencia material están situados dentro de mí yo soy la personificación de la conciencia pero yo no estoy situado dentro de ellos una vez más todos los seres vivientes de la existencia material no están situados en mi forma personal pura Sudha Swarupa todo está situado bajo la influencia de mi energía ilusoria esto se debe a mi inconcebible opulencia mística Yogan Aishvaryen para poder demostrar la grandeza del Bhakti se manifiestan todos estos pasatiempos inconcebibles de Bhagavad dentro del útero de los deseos fruitivos se encuentran los seis deseos pues ahora preguntémonos qué tenemos dentro del útero qué tenemos dentro del corazón entonces qué se está gestando allí en este momento será que si vamos a lograr tener a Krishna como nuestro hijo o será que no lo vamos a lograr entonces dentro del útero de los deseos fruitivos se encuentran seis deseos Kama la lujuria Kroda la ira Mohan la ilusión Loba la codicia Mada la locura y Matsaria la envidia Y Silavati de Notakur explica que Matsaria la envidia de Dios es el anarta del cual se desarrollan todos los demás anartas todas las demás contaminaciones podríamos hacer el parangón del pecado original aunque obviamente en nuestra tradición sabemos que existe la nadi karma el karma desde tiempo inmemorial el karma no tiene inicio pero así mismo como el alma no tiene inicio parece que la envidia tampoco tiene inicio en el corazón de la jiva pero el karma tiene un fin y la envidia también tiene un fin pasudeva sarban y ti cuando yo realizo que vasudeva lo es todo me convierto en un mahatma en una gran alma y estos seis deseos estos seis anartas estos seis deseos egoístas vienen acompañados de sus seis compañeros que son los cinco sentidos y el sexto sentido que es la mente entonces ahí están los cinco sentidos de adquirir conocimiento la vista la lengua el olfato el gusto el tacto y la mente que es el sexto sentido ok si el devoto quiere que estos deseos sean erradicados del corazón el deseo del disfrute material será vencido con el tiempo como a través de la práctica del servicio devocional y que tipo de práctica privena bhakti yogena práctica con intensidad si no hay una práctica intensa no va a haber desalojo porque estos personajes hicieron posesión múltiple demoníaca en nuestro corazón hace muchas vidas entonces imagínense una persona que se le metió a usted una casa y está posesionado hace tres mil vidas no va a ser fácil sacar ni con policía ni con desalojo va a tener usted que hacer un esfuerzo muy fuerte para poderlo desalojar de ese lugar y por lo tanto se requiere una práctica con intensidad se requiere una práctica con sacrificio se requiere una práctica con profundidad entonces estos seis hijos de deodaki eso le explicó bhakti bhutan budaya mahar la primera vez que vino a colombia representan estos seis condicionamientos del alma que no nos permiten que el amor por dios nazca en nuestro corazón porque en última distancia que es krishna yamastam que puedan hacer krishna en nuestro corazón que pueda percibir la presencia de krishna que pueda manifestarse el señor krishna pero si estos enemigos están allí el corazón no va a estar limpio y el señor supremo es lo más puro que existe pavitram si el bhagavad-gita después de que krishna habla el chaturloki los cuatro versos principales después arjuna habla también su chaturloki son los cuatro versos después ahí el señor arjuna dice param brahma param damma pavitram param baban tú eres la suprema morada eres lo más puro que existe eres la fuente de todos los seres divinos eres pavitram eres puro y perfecto eres la fuente del paz entonces debido a que el señor es pavitram él no va a entrar en un lugar donde haya suciedad por eso cuando hace bacti entonces le preguntaron a los devotos cómo podemos desarrollar más devoción él les dijo sean más limpios y más puntuales porque la limpieza agrada a dios pero de nada nos sirve estar limpios externamente y tener el corazón contaminado mientras que de forma natural si el corazón está limpio eso va a rebalsar a una limpieza externa y a una limpieza nuestras relaciones con los demás entonces en la medida en que limpiemos el corazón a través del canto del santo nombre gradualmente estos enemigos van a retirarse del corazón pero eso no va a ser en automático lo que a veces experimentamos ahorita hay que ir tan lindo los amigos wow el tema si eso se llama entusiasmo inicial pero después de eso mañana otra vez estás luchando contra tu depresión otra vez estás luchando contra tu mente otra vez estás luchando contra tu lujuria otra vez estás luchando contra tu pereza y por lo tanto se requiere no solamente kirtan una vez al año en Sri Krishna ya es más también se requiere kirtan todos los días de la vida se requiere harikata todos los días de la vida se requiere sadhusanga todos los días de la vida y allí entonces estos enemigos internos se van a debilitar y el bhakti cada vez va a ser más fuerte en nuestro corazón hasta que en algún momento se manifieste un spurti eso se va a dar en la etapa de ruchi explica cuando ya se haya limpiado por completo la mente la inteligencia chita la conciencia ahamkara el ego allí va a haber un spurti una visión divina y vas a ver a Krishna dentro de tu corazón los sabios ven a Krishna en su corazón como como se ama sundar de dos brazos así lo ven ¿por qué? porque ha limpiado sus ojos con el bálsamo del pre del amor premanjan si el devoto quiere que estos deseos egoístas sean erradicados del corazón el deseo del disfrute material será vencido a través de la práctica del servicio devocional solo en esta etapa de devoción madura aparecerá vagabal dentro de nuestro corazón con su forma cualidades y asociados eternos entonces primero se va a manifestar vagabal a través del nombre de Cristo el nombre va a traer a vagabal después de eso vamos a ver las cualidades de Cristo ven maduria rupa maduria lila maduria una maduria y después de eso van a aparecer al lado de él los parikara cuatro niñas a un lado y cuatro niñas al otro ahí se van a manifestar kaya vyuh los brazos de srimati radharani radharani es anghi y las shakis son angas son brazos y piernas de srimati radharani para ejecutar él y después de eso estas mismas personalidades que están al lado de Cristo te van a entrenar para que aprendas a servir a Krishna en sribrindavandha bhakti es la personificación de la bondad pura y el señor es revelado solamente por ella vishudasatva vishesatva solamente srimati radharani el aspecto interno yoga maya puede revelarnos a vagabal incluso las palabras de los srutis apoyan esto bhaktir evainam darsayati solamente a través del bhakti vas a tener el darsan de vagabal lo que significa que solo la devoción pura puede revelar a Dios debido a esto el sruti dice que marishi se manifiesta desde la mente podemos considerar que marishi es una encarnación de la mente marishi tiene seis hijos por lo tanto los seis hijos son los seis objetos de los sentidos para el disfrute material lo que puede ser escuchado lo que puede ser palpado lo que puede ser degustado lo que puede ser olfateado y el pensamiento dado que vagabal sri krishna parece de bhakti se la considera el avatar del bhakti la personificación misma de la devoción porque a través de ella accedemos a krishna debido a que el sruti dice el miedo dentro de kamsa kamsa personifica el miedo desde que le dijeron el octavo hijo de bhakti va a ser la causa de tu muerte todas las noches él temblaba cuando se acostaba y meditaba en krishna como la muerte personificada imagínense que desgracia nosotros meditamos en krishna como el príncipe azul kamsa meditaba en krishna como la muerte personificada pero hacía meditación sin embargo eso no es considerado servicio devocional porque meditaba con la actitud incorrecta por lo tanto servicio devocional tiene que ejecutarse con la intención correcta para que sea considerado servicio devocional kamsa es la personificación del miedo vayan por lo tanto así como el miedo al mundo material destruye los seis objetos de los sentidos materiales del útero del bhakti kamsa mata de manera similar a los seis hijos de debaki la madre del prema bhakti que desea buenos hijos surge junto con las glorias del ser supremo dentro del útero de la devoción cuando los deseos materiales se extinguen por completo de manera similar cuando los seis hijos de debaki son eliminados uno debe saber que el séptimo hijo de debaki aparece como sri balarán no señora yogamaya es hermana gemela de krishna krishna es el supremo atractivo yogamaya es la suprema atractiva son hermanos gemelos pero balarán nació unos días antes ocho días antes hace ocho días estábamos celebrando balarán entonces antes de que haga el advenimiento krishna primero tienen que ir los barrenderos y limpiar el lugar eliminar erradicar los seis enemigos de la mente y del corazón después cuando ya está el terreno limpio aparece ananta shesa el señor balarán y él manifiesta el santo manifiesta manifiesta la parafernaria con la cual se va a adorar a krishna manifiesta la cama hecha de flores en las cuales la divina pareja va a descansar después del lila manifiesta la parafernaria con la cual se va a adorar al señor y él sustenta el lila él es sustentador y después de que ya se ha manifestado el medio ambiente propicio allí desciende el señor krishna a través del prem sri vagabana aparece directamente como el octavo hijo de evaki este es el significado de la aparición del señor supremo dentro del útero de evaki en el primer canto del sri magabatán segundo capítulo textos 17 20 se explica sri invatán su akata krishna punyan sravanam kirtanán pridyantas toki avadrani vidnoti sukrit satam sri krishna reside en el corazón de todas las entidades vivientes kridi antar como el antar yami ser interno él es el benefactor de quien del devoto verás él limpia el deseo egoísta del disfrute material del corazón del devoto que ha desarrollado justo por escuchar impulso por escuchar sus mensajes quienes son virtuosos en sí mismo cuando se escuchan y cuando se cantan correctamente para que el señor purifique el corazón del devoto y sea el benefactor del devoto tiene que haber habla apropiada y escucha apropiada si no hay esto estamos perdiendo el tiempo y simplemente estamos haciendo un formalismo en nombre del harikata al servir regularmente al Bhagavata al devoto de la categoría elevada todo lo que es problemático para el corazón se destruye casi por completo y la devoción al ser supremo a quien se alaba con versos selectos utamas loca se establece por completo en este momento uno ya no se ve afectado por las modalidades de la pasión y la ignorancia no se ve afectado por la lucura y por la codicia mundana entonces la mente se establece en la bondad satua ahí se percibe sat el ser y allí sentimos satisfacción interna ya no estamos buscando cosas externas para ser felices ya la satisfacción viene del interior del corazón así el hombre animado por la devoción al señor se libera de la asociación material y llega a conocer y comprender la verdad del ser supremo a través del auspicioso proceso de cantar y escuchar krishna entra en el corazón de aquellos que escuchan nam su nombre rupa su forma una sus cualidades lilas sus pasatiempos y así elimina todos los deseos mundanos bajo el cuidado del devoto vagabata y escuchando regularmente el libro vagabata los sanartas se eliminan por completo con el paso del tiempo en esta etapa en la cual el devoto adquiere mixta firmeza y devoción constante en su práctica desprovista de cualquier perturbación mental surge hacia el señor supremo una atracción natural entonces las perturbaciones mentales desaparecen todos los obstáculos de nuestro vayan como la lujuria la ira la envidia y la codicia desaparecen y allí cada vez crece más el gusto por escuchar sobre krishna bajo la influencia creciente de la bondad la comprensión del devoto aumenta continuamente en la asociación de personas santas sadhusanga el cultivo continuo de la conciencia de krishna conduce a la atracción hacia el ser supremo quien es la personificación de la bondad pura su mente alcanza la satisfacción cuando se fija en la bondad pura su mente de esta manera influenciada por bhagavadvaya en la adoración a Sri Bhagavan permite que la conciencia despierte por completo mukta sangha significa que el sadhaka al estar libre de los deseos materiales se encuentra con la verdad consciente y se encuentra con Dios directamente con un apego intenso si uno practica krishna vayan en todo momento entonces se desarrolla rapi un gusto o inclinación hacia krishna y de esta manera finalmente se alcanza el tesoro del prema ese es el proceso que estamos practicando ahora la pregunta es que estás haciendo tú para que el señor krishna nazca el día de mañana dentro de tu corazón omagyanati mirandasiak yanangyanasa lakayasha surmilitan yanatas maistri purave namah no 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 no